¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nota más. Reportan como desaparecida a Galilea Montijo. No se sabe nada sobre Galilea Montijo y hasta ahora se desconoce su paradero. Galilea Montijo es una de las conductoras de la televisión mexicana más queridas en la actualidad. Su participación diaria en el programa hoy causa sensación cada mañana a los televidentes, quienes disfrutan su alegría, su buen humor, su estilo y su talento. Sin embargo, desde hace un par de semanas que Galilea Montijo no está al aire y aunque se ha especulado y los integrantes han dicho que está de vacaciones, los fanáticos no se creen en esa historia, después de lo ocurrido con su comadre Inés Gómez Mont. Estuvo desaparecida un par de semanas y resulta que tenía un tumor en el cerebro, por lo que tuvo que ser intervenida quirúgicamente, por lo que el miedo que Galilea esté pasando por algo similar, sus fanáticos la han reportado como desaparecida. Y es que estos rumores se hacen más grandes ya que Galilea Montijo no ha tenido mucha actividad en sus redes sociales, pues, aunque cuando ha estado de vacaciones, Galilea Montijo suele subir muchas historias a su Instagram o al menos imágenes diarias, sin embargo, ya son varios días en los que no tiene actividad. Aunque hace unos 5 días subió una fotografía, sus fanáticos tienen una teoría de que seguramente fue alguien de su equipo quien la colgó para no hacer más notoria su ausencia. Su ausencia se nota mucho en el programa, tanto que los invitados que han acudido para ocupar su lugar no han podido llenar el espacio que ella deja, o al menos eso es lo que dejan ver entre los comentarios de los fanáticos. Sin duda, ya extrañamos la belleza, la sensualidad y el carisma de Galilea Montijo, pero hasta ahora nadie no ha confirmado nada sobre si se encuentra grave de salud o si solo se tomó unos días para acompañar a su comadre Inés, que está en recuperación, así que habrá que esperar a que vuelva para que nos enteremos dónde es que estuvo. ¡Gracias!